¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos sobre la familia. ¿Qué es la familia? La familia es un conjunto de personas que suelen tener el mismo apellido. Puede ser que tengas una familia como esta, o como esta, o tal vez esta. Bueno, algunas veces la familia usa medios de transporte para trasladarse a algún lugar específico. Puede ser un auto o una moto. Pero lo bueno es que casi nunca te llevan. Así, si te llevan, te llevan a conocer a una casa nueva así. O así. Y tú te quedas diciendo, oh, ¿qué clase de hogar es este? Y lo único que tienes que hacer es dormir y esperar que tu dueño recoja tu popó. Y eso es todo. Si quieres que sigas subiendo videos, por favor, suscríbanse a mi canal, denle me gusta. Y no olviden, maullen como nunca han maullado. Y nos vemos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!